El gallo crack, el gallo crack, el gallo crack, el gallo crack Cuando estabas pequeñito yo te pedio del pollito De ese pajarito tiene un compromiso y no un piquito Pero en este fin de año te voy a cambiar jueguito Como el pollo ya esta grande mejor dame del gallito Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito Dame del gallito, dame del gallito Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito La gallina busca el maíz y el trillo Le da su alimento y le presta abrigo El gallo crack, el gallo crack, el gallo crack, el gallo crack Como el pollo era chiquito del tú nunca me había dado Pero ya esta grande y gorda y muy bien alimentado Yo me pongo como loco caliente y me voy de lado Cuando tú me das un poquito de ese gallo colorado Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito Dicen los pollitos cuando tienen hambre, cuando tienen frío Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito La gallina busca el maíz y el trillo Le da su alimento y le presta abrigo El gallo crack, el gallo crack, el gallo crack, el gallo crack Carnaval y cumpleaños, nunca se quede el pollito Ahora también suena el gallo porque está más grandecito Las canciones de animales, casi todas se han pegado Maco, pavo, paco, perro y ahora está el gallo pelado Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito Dicen los pollitos cuando tienen hambre, cuando tienen frío Dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito, dame del gallito La gallina busca el maíz y el trillo Le da su alimento y le presta abrigo Ay, chichi Aguanta, gallo El cuchillo Hice el hombre un pantalón El gallo parao 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 Y la voz de mandequilla Me voy ¡Ven a dos!